¿Y qué pasa compañeros? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien, aquí una vez más el Rolas y continuamos con la información del capítulo 3 temporada 1 de Fortnite la cual está siendo un inicio de capítulo inolvidable amigos míos por las diferentes cosas que ha metido Epic en el juego pero bueno cracks, hoy vamos a hablar sobre una de esas cosas nuevas que probablemente sea uno de los mejores ítems que se han introducido en Fortnite esta temporada así es amigo, hablamos nada más y nada menos de la corona con la cual puedes conseguir un gesto exclusivo esta corona no es tan complicada de conseguir como todos piensan ya que existen dos maneras de conseguirla la primera manera que es la más difícil de conseguir la corona y desbloquear el gesto sería quedando en los siguientes tops en solitario tendrías que quedar en los cuatro mejores, en dúos tendrías que quedar en primero o segundo lugar en tríos solo te la darán si ganas la partida y en escuadrones de igual manera solo te darán la corona si consigues el primer lugar una vez que hayas ganado o quedado en los tops que acabo de mencionar según el juego que hayas jugado esta corona la conseguirás y la tendrás en tu siguiente partida reflejada del lado derecho arriba de donde se ven los materiales y emitirás un brillo, esta partida la tendrás que ganar con dicha corona para poder obtener el gesto y vaya compañero que si es complicado el primer método amigo, es por eso que te dije que era el más difícil pero bueno amigo tampoco es todo tan complicado ya que también tenemos el segundo método el cual es mucho más sencillo ya que lo que tendrás que hacer es encontrar en una partida a las personas que lleven la corona para matarla repito amigos míos es fácil de ver quién es la persona que tiene la corona ya que emite un brillo a distancia y así podrás conseguirla una vez matándolo una vez que lo hayas matado la dejarán en el suelo junto a su loot pero no te preocupes que esta no ocupa espacio en el inventario una vez que la hayas matado y la tienes tendrás que ganar esa partida y listo obtendrás tu gesto como puedes ver la diferencia entre el método 1 y el método 2 te podrás ahorrar una partida es decir que con el primer método tendrás que ganar dos partidas seguidas y con el segundo pues simplemente tendrás que matar al que trae la corona y ganar esa partida es decir podrías esconderte o aguantar en la partida quedar en los primeros tres y antes de que termine la partida matar al que tiene la corona para que en esa partida ganes con la corona ojo no tiene que ser el último persona tiene que ser antes de que se muera el último ok y así amigos una vez que hayas ganado tu partida con la corona obtendrás un gesto exclusivo que mostrará el total de victorias magistrales reales que consigas a lo largo de esta temporada tal y como lo estás viendo en tu pantalla y es que amigos no cabe duda que Epic ha hecho que esta temporada sea una de las mejores a nivel de jugabilidad y cosméticos que ha metido si no sabes a lo que me refiero te dejaré un vídeo hay que revita para que vayas a verlo así que ya sabes compañero cómo conseguir este gesto tan exclusivo déjame tu comentario si es que ya tienes este gesto si te costó trabajo o cómo lo conseguiste también déjame tu opinión ya que tú tienes la mejor opinión respecto a todos estos temas no olvides usar el código de rolas en la tienda y sin más que decir nos estamos viendo en un próximo vídeo para el canal chao vaya y yo todavía no tengo el gesto habrá que conseguirlo en directo no 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 ¡Suscríbete al canal!